Tomé los frutos de la tierra para sentirme vivo Me junté con otros y nos protegimos Aprendimos a sembrar para sembrar cosechas Guardamos alimentos para no tener hambre Construimos casas y amigos caminos Todo nos dio la tierra y así será siempre Todo lo que ves, todo lo que tienes Sale de la tierra y así será siempre Y así será Los que nacieron aquí, los que llegaron de lejos o de cerca Los que están de paso, los que volvieron Los que aman esta tierra Son ellos, gente de nuestros valles Mi nombre es Enrique Lituma Lituma Toda una vida he sido profesor Mis padres han sido agricultores Lo hago con mucho cariño La actividad que yo desempeño Soy director de la red educativa Los Tres Valles Trabajaba antes aquí en el Colegio Camilo Gallegos Pero por ese espíritu de sensibilidad ante ciertos problemas sociales Renuncié y pasé a buscarme este cargo de director de la red Prácticamente es nuevo a la empresa que tengo Cuando fui concejal concebí la idea Mientras transcurría el tiempo, emprendimos Aspiro a cumplir con los objetivos que me tracé al inicio Hace unos 10 y 15 años más atrás Son 16 habitaciones Unas son dobles, otras son personales Son tres personas que hacen de operadores de limpieza El resto son la misma familia Nos encargamos en atender a la gente Mi señora quería hacer una casa Para rentar mensualmente a las personas que quiera Y yo le decía que no es tan conveniente Porque no va a fluir la gente Te vas a cansar de la gente Así es que hagamos un hotel, le decía Y le decía que va a tener buenas experiencias A través de la comunicación, del diálogo Uno se puede incluso profesionalmente mejorar A las 5 de la mañana me levanto Hago las actividades de limpieza Especialmente la entrada Luego tomo mi desayuno y bajo al trabajo Mi actividad es administrativo No tengo grado a mi cargo He suelto algunas ideas Ha acogido el municipio muchas de ellas La necesidad de crear fuentes de trabajo en primer lugar A tratar de potenciar la economía La autoestima de las personas Aquí en nuestro medio existen los recursos más que suficientes Pienso que hay que buscar una posición intermedia Negociar el conflicto es la única manera de salir adelante Yo pienso que sigue siendo dorado Aquí en nuestra tierra Especialmente en Gualaquiza Mi nombre es Maritza Espinosa Soy nacida en el Cantón Celica en la provincia de Aloja Soy egresada en comunicación social Conduzco la radio revista Buenos Días Oriente Ecuatoriano El informativo del mediodía Y el informativo de las 18 horas De 6 de la tarde a 7 de la noche Soy la productora del programa La Hora Infantil Los sábados de 9 a 10 de la mañana Hacer comunicación para mí ha venido a ser un reto también En Zamora Chinchipe Ya que, por ejemplo, yo desconocía prácticamente El hecho de poder llegar al sector Shuar, por decirlo O al sector Saraguro en la provincia Y ahora lo hemos podido hacer Dándoles apertura a ellos también Para que se puedan pronunciar a través del medio de comunicación Buena relación con el ciudadano del sector rural y del sector urbano Que nos conocen y quienes no también Y tal vez a través de la radio nos escuchen La gente sobrevive de la agricultura, la ganadería y la minería Pero en sí básicamente de aquello El comercio también Gansace es una ciudad comercial Y esto pues involucra a todos Tanto a los agricultores, ganaderos y a los mineros, a los artesanos, en fin Acá el comentario a través de los medios de comunicación es que gran cantidad Pues están a favor de la actividad minera Al menos quienes han venido haciendo minería artesanal Que siguen defendiendo lo suyo Hemos podido observar reacciones que han tenido Cuando hemos participado de la socialización que han hecho Empresas mineras de exploración en los estudios de impacto ambiental Ahí es cuando nos hemos dado cuenta de quienes defienden su trabajo en sí De la actividad minera que están haciendo Y hay personas que están defendiendo el medio ambiente Basados en alguien que los consideran líder Y que en sí han venido siendo personas que han estado involucradas Dentro del aspecto político en nuestra provincia al menos Con el sector minero abiertamente hemos podido hacer diálogo Con el sector opuesto a la minería Raramente por la situación misma de la posición que tienen Cerrada tal vez Y aquello se dio cuando aquí en Lanzasa convocaron a una asamblea Del diálogo por la vida Y fue que me expulsaron de la supuesta asamblea que mantenían Yo era la única periodista de los medios de comunicación Y me expulsaron de ahí Cosa que yo les respondí del porqué Qué es lo que ocultan y qué es lo que quieren que uno no sepa Quién los financia Entonces desde ahí un poco hemos marcado la diferencia En que utilizan sus medios alternativos Mi nombre es Lauro Samaniego Soy nativo de Gualaquiza Fui alcalde de esta ciudad de 8 años Ahora ejerzo la función de concejal En la época del conflicto con el Perú Gualaquiza demostró su patriotismo Su solidaridad con las fuerzas armadas En aquella ocasión las madres de familia Se preparaban durante las 24 horas del día A elaborar los productos que luego distribuíamos En los plentes de combate Por las noches no había luz Toda la sociedad civil se organizó Nos convertimos en militares En aquella ocasión Podíamos notar algunos elementos importantes Primeramente Que en época de guerra Como que los gobiernos se preocupaban de nosotros El hospital estaba lleno de médicos Enfermeras De equipos Las carteras de Gualaquiza estaban expeditas Aquí habían 22 máquinas del Ministerio de las Públicas Es decir Gualaquiza vivió una época Si bien de sustos Sin embargo una época En la que por lo menos Podíamos contar con la atención adecuada De los ministerios Lo paradoxo fue que Al día siguiente Literalmente hablando De que se firmó Se hizo el acuerdo de Montevideo No había una sola maquinaria Y en las públicas Al día siguiente Ya los canales de televisión Se habían marchado Es decir Gualaquiza Volvió a una paz increíble Pero no necesaria En todo caso Esa guerra nos enseñó A valorarnos como personas Sabemos que somos solidarios Somos capaces de estar juntos En los grandes conflictos Nosotros quisiéramos que Gualaquiza se convierta En una ciudad Que tenga las posibilidades sociales Económicas y productivas De tal manera que la migración No sea el recurso único Que tengamos para vivir mejor Inclusive El objetivo fundamental La misión Y la visión que tenemos nosotros Es construir una ciudad de paz En donde el ser humano Sea lo más importante Y queremos también Llegar a ser una ciudad limpia En eso Yo debo decir Que la municipalidad Está empeñada En construir El plan maestro De alcantarillado Es decir Donde la economía El medio ambiente Y la gente Vivamos en armonía En paz Yo creo que debe haber Una simbiosis Entre el desarrollo económico Y la protección ambiental De esta manera Creo que todos Seríamos ganando Si se da la protección minera Que los recursos Queden aquí De hecho no todo Pero si una gran parte De los recursos En proyectos fundamentales Porque aquí tenemos Problemas serios Ya no habría necesidad De estar pensando todos los días En que cuidarte Contratar para irme Pienso que si es Realmente responsable Con el control A milímetro De parte De la sociedad civil Lógicamente Inteligenciada Y comprometida Creo que estaríamos Haciendo un buen trabajo Por el país Tomé los frutos de la tierra Para sentirme vivo Me junté con otros Y nos protegimos Aprendimos a sembrar Para sembrar cosechas Guardamos alimentos Para no tener hambre Construimos casas De amigos Y amigos Como nos dio la tierra Y así será siempre Todo lo que ves Todo lo que tienes Sale de la tierra Y así será siempre Y así será Y así será